Escribió libertad. Escribió libertad. Escribió libertad. Miren, aquí está donde uno va a ejercer su voto. Miren qué bonito. Bien organizado. Miren, ahí está. Mira, ahí dentro la gente dice, Fufragio en el extranjero. Ahí está, miren. Ahí está. 2024, elecciones. Oh, sí, nomás. Ahí está la entrada, miren. Esta es aquí en la San Fernando Road. En el 2021 San Fernando Road. Cuando ustedes mire este video pues ya... Muchos me lo he venido, pero está bien. Para que se den cuenta de las fiestas que nosotros estamos viviendo aquí. Bueno amiguitos vamos a cortar este videito Vamos a cortarlo Ojalá que muchos de ustedes lo miren Y aprecien y le den like a este video Y le agradecemos mucho el nombre de Llanteros 503